Hola distinguidos hermanos, distinguidos de escuchas, estamos otra vez en este su programa Respuesta Católica. Y estamos con ustedes Luis y Roquel que les saludamos atentamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y estamos felices de poder compartir otra vez un programa más con ustedes con un tema interesantísimo de nuestra fe católica. Pero antes de continuar vamos a ponernos todos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y con gran alegría Señor ponemos nuestros corazones, ponemos nuestros espíritus, ponemos nuestra existencia en manos tuyas, le damos nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, no ahora sino siempre Señor, para que dispongas con nosotros, para que nos guíes, para que nos ilumines, de tal modo que podamos compartir con la audiencia, esta maravillosa audiencia de Radio María, un mensaje de profundidad católica para que el católico que nos escuche, sienta el amor por la iglesia, que aumenta el amor por su iglesia y una vez que la la experimente, sienta el deseo de ser más santo o santa cada vez, para gloria de nuestro Señor Jesucristo y para la glorificación también y santificación de la iglesia que peregrina todavía en la tierra. Todo esto Señor, te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, por la intercesión de la Santísima Virgen María y de su esposo San José. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Luis, hoy tenemos el tema interesantísimo y diríamos bastante denso de San Pedro el primer Papa. Muchas personas preguntan de dónde surge el misterio del Papa, dónde surge el Papa y quién estableció el Papado, el Papa. Entonces ahora vamos a dilucidar eso con la Biblia, de dónde surge el Papa. Sí, es interesante que tenga usted cerca la Biblia, como hemos dicho en otro programa, también tenga el Catecismo de la Iglesia Católica, como igualmente le comentamos, le recordamos Roquel en el programa anterior, porque en el Catecismo, pero no el de Primera Comunión, porque el de Primera Comunión está pensado pues en ser como un resumen muy, muy, muy elemental para que sea, o para niños, pensado en niños. Ya usted es un adulto, entonces el Catecismo. Bien, entonces es interesante que nosotros cuando leemos la Biblia o vamos avanzando en la Biblia, a veces nos encontramos con escenas, pasajes que nos pasamos inadvertidos. Sin embargo, tienen una profundidad extraordinaria. En el caso del tema de hoy San Pedro, primer Papa, nosotros sabemos que la Iglesia siempre ha dicho, enseña, que San Pedro fue el primer Papa, y por lo tanto es la cabeza de la Iglesia fundada por Cristo. Pero vamos a determinar o hacer énfasis, debemos recordar que el mismo Señor Jesús escogió a cada uno de los apóstoles, y el mismo Señor Jesús sigue escogiéndonos a nosotros todavía hoy. No creamos que eso ha cambiado. Cuando por ejemplo una persona se hace sacerdote y dice, yo escogí al Señor, no sabe, o no sabe lo que dice, porque generalmente Jesús lo escogió a él, y él respondió sí al Señor, pero el que lo escogió fue Jesús. Igual que cuando nos mueve a nosotros a una vocación, él nos llama y nosotros tenemos pues el albedrío de decir sí o no. En este caso, Jesús escogió a cada uno de los discípulos después de mucha oración. Sin embargo, cuando escoge a San Pedro, lo hace de una manera muy particular, pues cuando se encontró con él, dice el texto, el texto de San Juan capítulo 1, versículo 42, vamos a leerlo con detenimiento, dice, Jesús se encuentra con San Pedro, ¿no? ¿Qué le cosa interesante? Yo me lo imagino, ¿no? No sabemos dónde se lo encontró, pero en mi mente, es como cuando tú, yo te oigo hablando de, 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 de Santo Tomás de Aquino, yo te imagino como que tú tienes algunos amigos con quienes, estuviera como en un, allá en el Vaticano, por esos jardines y con, 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 conversando con esos amigos de. Brisa fresca, hay una fuente, el sonido del agua cayendo. Y todo hablando de, de, de la sustanciación, de, de la esencia, de, de la Santísima Trinidad, ese tipo de conversaciones. Bueno, yo me imagino, en el caso mío concreto, en un camino. Yo no sé tú cómo te imaginas que se encontró Jesús a San Pedro. Para mí fue en el camino. Ajá. Como cuando uno en el interior va por esos caminitos, no sé si, bueno, tú eres de la ciudad, yo soy. Sí, en la campiña. En la campiña, hay esos caminitos. Yo me imagino, dice, que iba caminando y, bueno, no dice que iba caminando, pero se lo encontró, pues, y entonces dice que Jesús, fijando su mirada en él, ¿cómo sería, cómo sería eso de fijar su mirada? Porque si uno se encuentra una persona, lo mira. Pero dice, que fijó la mirada. ¿Cómo sería esa mirada, no? Sí. Eso se tiene, porque es un detalle que el evangelio está mencionando y dice, fijando su mirada en él, le dijo, oye, si le está hablando, es lo que está mirando. Pero dijo, fijó, o sea, que había una mirada penetrante, estoy seguro. Dice, tú eres Simón. Es Roquel, como si te encontraran. Oye, Roquel, tú eres Roquel. Ya no te llamarás más Roquel. Dice aquí, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Oye, interesante eso. Interesante. Y el cambio de nombre no es nada usual, pero tampoco es extraño en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras encontramos ejemplos clarísimos que cuando se cambia el nombre de una persona, es porque se le ha asignado una misión especial, que tiene que ver con su nuevo nombre. Podemos citar algunos ejemplos. En Génesis, capítulo 17, versículo 5, el cambio del nombre de Abrán por Abraham. Cuando nos dice la palabra de Dios, no te llamarás más Abraham, sino tu nombre será Abraham, pues serás constituido padre de una muchedumbre de pueblos. También tenemos el ejemplo de Génesis 32, 28 al 29, cuando a Jacob se le cambia el nombre por, y dice, dijo el otro, ¿cuál es tu nombre? Jacob. En adelante, no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y le has vencido. Y finalmente podemos mencionar el nombre que se le cambió a los israelitas, Daniel, Ananías y Misael y Azarías. Dice Daniel 1, del 6 al 7. Entre ellos se encontraba judíos Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El jefe del eunuco le puso nombres nuevos, llamando Daniel Baltasar, Ananías, a Daniel Baltasar, Ananías y Drac, a Misael Misac y a Azarías Abdenago. Entonces, aquí vemos ejemplos donde el nombre que se le cambia a una persona es para denotar una misión. Sí, es interesante que en el caso de Pedro, es un nombre que no existe en el Antiguo Testamento, no existe en la Biblia, y luego, esto quiere decir que Jesús utiliza una nueva palabra para nombrar a Simón. Crea un nuevo nombre, le llama Cefas. Esa palabra Cefas, recordemos que en los tiempos de Cristo, el idioma en Palestina ya no era el hebreo, el hebreo ya había fenecido, era un lenguaje muerto, ahora se usaba el arameo que era una derivación del hebreo, pues se iba acomodando los tiempos y ya era el que se hablaba y en arameo la palabra que se emplea para decir piedra es Cefas. Entonces, la Biblia, al ser traducida al griego, respeta ese nombre de Cefas, que significa roca. Simón, cuya cultura no sabemos qué tan profunda fuese, tuvo que haber sentido algo de asombro, pues que qué significará esto, me ha cambiado el nombre. Y se lo cambió rápidamente y él, pues supongo que por interiormente, pues fue meditando o pensando, no sabemos qué tanto le dedicó, pero obviamente que tuvo el que haberse quedado pensativo. Y luego, cuando el tiempo transcurre y en Cesarea de Filipo, que Jesús les dice a los demás, se fue a la región de Cesarea de Filipo, estamos hablando del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 19, y dice, Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este hijo del hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o algunos de los profetas. Jesús les preguntó, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, este Barjona significa hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Este impresionante texto deja ahora en claro cuál será el papel de Pedro y la razón del cambio de nombre que le dio previamente, que pues él será la roca sobre la cual Cristo construya su única iglesia, otorgándole unas facultades extraordinarias. Y podemos empezar hablando, por ejemplo, de esas facultades con el tema de la llave. Le está dando la llave del reino de los cielos. Recordemos, en la sociedad moderna, cuando le dan la llave a alguien, le están dando la autoridad de poder abrir y cerrar, entrar a un lugar y usar. Es como cuando usted tiene una casa de campo y le dice a un amigo, aquí tienes la llave de mi casa de campo. Le está dando la autoridad de que vaya allá, abra la casa, use. Aunque esta persona no es el dueño de la casa, tiene autoridad para hacer uso de esa casa. Si hay una, por ejemplo, una comida, unos helados, y él quiere comérselo, se lo come. Aunque no sea autoridad, se lo come, tiene autoridad, tiene la llave. Por supuesto, para entrar y hacer uso. Claro que no debe comerse el helado, pero al abrir y tener la llave, es un poder, pues. Puede sentarse en el sillón, por ejemplo. Puede acostarse en la cama y el dueño se la está autorizando. Hacer uso de eso que no es de él, pero tiene la autoridad. Y también el símbolo famoso de darle la llave a la ciudad a alguien es dándole un signo de dignidad y autoridad. Ahora veremos en el desarrollo de lo que está leyendo o mencionando, comentando Roquel, que aun cuando él tiene las llaves, no puede comerse el helado. Sí. Por ejemplo, en Isaías 19, 22, del 19 al 22, nos habla de lo que es esta autoridad en cuanto a un mayordomo. Dice el texto, te empujaré de tu peana y de tu pedestal te apearé. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Gilquías. Le revestiré de tu túnica con tu fajín. Le sujetaré tu autoridad. Pondré en su mano y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Isaías 22, del 19 al 22. Ahí está hablando de la autoridad de un mayordomo que se le da la llave y tiene, puede administrar. Impresionante texto, pero también hay otro que es del Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis 3, del 6 al 7, que dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al ángel de la iglesia de Siladelfia escribe, esto dice el santo, el verás, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar y si él cierra, nadie puede abrir. Abrir quiere decir que las llaves no se las daba a nadie, porque si él abre y nadie puede cerrar, es porque la llave la tiene él. No había duplicado. No había duplicado ni se la puede traspasar a alguien para que se encargue de, o si cierra, está cerrado hasta que el que cerró abra. Entonces, hay otro aspecto importante, hermanos. No solo dice que le da la llave, sino que le da una facultad o poder de atar y desatar. La palabra atar y desatar significa permitir o prohibir potestad de interpretar la misma ley divina, explicando, aclarando, defendiendo. Esto lo explica el Papa Benito XVI en la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo en el 2012. Vamos a leer textualmente lo que el Papa enseñaba como una nota aclaratoria de lo que estamos diciendo. Las dos imágenes, la de la llave, la de atar y desatar, expresan, por tanto, significados similares y se refuerzan mutuamente. La expresión atar y desatar forma parte del lenguaje rabínico y alude, por un lado, a las decisiones doctrinales y por otro, al poder disciplinar, es decir, a la facultad de aplicar y de levantar la excomunión. El paralelismo en la tierra, en los cielos, garantiza que las decisiones de Pedro en el ejercicio de sus funciones eclesial también son válidas ante Dios. Y cerramos la cita del Papa Benito XVI. Impresionante, Roquel. En una ocasión, alguien, un joven que se que se iniciaba en estas, pues, esta parte de la apologética, me llama y me pregunta, Gio Luis, ¿cómo es eso de atar y desatar, el poder de atar y desatar es un poder? ¿Qué poder? Oye, digo, oye, pero si una persona te ata a ti, a un poste, ¿tiene poder sobre ti o no tiene poder sobre ti? Y si la persona tiene poder de desatar las ataduras que tienes, que te fijan a ese poste, ¿tiene poder o no tiene poder sobre ti? Claro. Y dice, oye, viéndolo bien, sí, claro. Entonces, es un poder. Atar, el que puede atar a algo o a alguien, tiene un poder fuerte y si tiene poder de desatar, porque hay alguien que hace un nudo y no puede después soltar el nudo, Roquel. Entonces, es poder de atar y desatar. Pero, por ejemplo, también le confirma el nombre de roca que le dio en el texto que leímos hace un momento de San Juan 1.42. Este nombre está reservado, sin embargo, en la Biblia, para Dios. Sin embargo, Jesús lo utiliza para referirse a Pedro. Cristo asegura que el edificio de su iglesia, por él fundada, no cederá ante los ataques del infierno y que se construirá sobre la persona de Pedro, como una casa que se construye sobre la roca. No importa cuántos ataques, escándalos, dimisiones ocurran dentro o fuera de ella, de la iglesia, ésta prevalecerá por el poder de Dios. En el libro de Isaías, por ejemplo, en el capítulo 51, del 1 al 2, leemos, préstenme oído, seguidores de lo justo, los que buscan a Yahvé, reparen en la peña de donde fueron tallados y en la cavidad del pozo de donde fueron excavados. Reparen en Abraham, vuestro padre, y en Sara, que los dio a luz, pues uno solo era cuando le llamé, pero le bendije y le multiplicaré. Está hablando de una roca, de una peña y en este caso aplicándola a Abraham, ¿verdad? Pues en este caso Abraham es la roca sobre la cual se construyó el pueblo judío, la alianza de Dios con el pueblo judío. Dios es la roca que a su vez hace de Abraham la roca, otra roca. No son competidores, sino complementarios, pues Abraham servirá al plan de Dios. Ahora, Jesús nos comunica que su iglesia, el nuevo pueblo de Dios, se va a construir sobre la roca de Pedro. La roca es Cristo, que sin embargo, hace de Pedro la roca sobre la cual construirá su única iglesia en la tierra. A partir de ese momento se complementarán, pues nunca competirán. También un aspecto importante, y haciendo como un resumen, recordemos hermano, Jesucristo le promete a Pedro darle las llaves del reino de los cielos. Le da el poder de atar y exatar. Lo confirma con el nombre de roca, y además le dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia de Cristo. Pedro cuando le encomienda la misión de dirigir la iglesia, la promesa que Jesús hace a Pedro es ahora mucho más grande que la acecha a los antiguos profetas. Estos, en efecto, fueron amenazados sólo por enemigos humanos, mientras Pedro ha de ser protegido de la puerta del infierno, del poder destructor del mar. Así que aquí vemos claramente todos los aspectos en los que Jesucristo le promete a Pedro de manera especialísima que él va a tener una autoridad, una protección y un don para dirigir a la iglesia. Sí, algunas personas dicen que bueno, que Cristo es la roca, pero Cristo es más que la roca, Cristo es el arquitecto. Y la primera piedra, como cuando se construye un edificio, digamos, hagamos, tiremos la primera piedra, esa es San Pedro, porque han venido más de 260 piedras sucesivas, sucesores de San Pedro, que desde el primer día que se nombra Pedro hasta el día de hoy, el Papa Francisco, hacen una lista ininterrumpida, indefectible e infalible de sucesores de San Pedro, porque Cristo es el arquitecto que hizo su iglesia sobre estas rocas que se suceden a San Pedro por el poder del arquitecto supremo que es Jesucristo. Bueno hermanos, como decía mi hermano Luis, que se lo aprendí de él, dice que había un viejo locutor de narraciones de béisbol, que decía que no se vayan porque esto se pone bueno. Y se va a poner más bueno hermanos, vamos a hacer una pausa musical y después vamos a ver los argumentos bíblicos que nos muestran, como desde la primitiva iglesia de los apóstoles sabían que Pedro era el primero, el que tenía una autoridad, y algo interesantísimo, vamos a ver objeciones, las objeciones que probablemente usted ha escuchado o tal vez algunas que no ha escuchado pero va a aprender, que ponen algunos para rebatir que Pedro fue el primer papa. Al llegar Jesús a la región de Césarea de Filipo preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? ¿Y vosotros quién decís? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro le responde, tú eres el Mesías, el hijo de Dios, el hijo de Dios vivo. Al llegar Jesús a la región de Césarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? ¿Quién dice el hijo del hombre? ¿Quién dice que soy yo? ¿Quién dice que soy yo? Simón Pedro le responde, tú eres el Mesías, el hijo de Dios, el hijo de Dios vivo. ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre, que es el hijo del hombre? ¿Y vosotros quién decís, quién decís que soy yo, quién decís que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo Al llegar Jesús a la región De su sarea definido Preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? ¿Y vosotros quién decís, quién decís que soy yo? Simón Pedro le responde Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo ¿Qué tal, distinguidos de escuchas? Vamos a empezar a empezar a dar argumentos bíblicos un lugar de autoridad. Podemos poner algunos ejemplos que vamos, Luis y yo, a compartirles. Primero, el nombre de San Pedro aparece siempre en primer lugar en todas las listas de los apóstoles. Mateo 10.12, Marcos 3.16, Lucas 6.14, Hechos 1.13. Incluso San Mateo lo llama el primero en Mateo 10.12. Interesante, o sea que en todas las listas donde se mencionan los apóstoles, San Pedro siempre aparece de primero. Les podemos mencionar como aspecto número dos, Jesús ora específicamente por Pedro para que su fe no desfallezca. Eso lo encontramos en San Lucas 22.32. También encontramos que es San Pedro quien confiesa la divinidad de Cristo en Mateo 16.16. San Pedro es mencionado por un ángel como el líder y representante de los apóstoles. lo encontramos en Marcos 16.7. Pedro responde en nombre de los discípulos. Marcos 8.29. Pedro pregunta en nombre de todos cuántas veces debe perdonar en Mateo 18.21. Encontramos expresiones en la Biblia como Simón y los compañeros. Por ejemplo, Marcos 1.36. Pedro en nombre de todos pide que le expliquen la parábola. Lucas 12.41. En Hechos 5.15 encontramos que la sombra de Pedro hace milagros. En Hechos 15 del 7 al 11 Pedro inicia y preside el primer concilio de la iglesia estableciendo normas y reglas que son aceptadas. Pedro es con frecuencia mencionado con distinción sobre los apóstoles. Por ejemplo, en San Marcos 1.36. San Lucas 9.28. Y 9.32. En los Hechos de los Apóstoles 2.37. 5.29. Y en la primera carta de los Corintios capítulo 9. Versículo 5. Pedro es el primero en reconocer una herejía y refutarla. En Simón el Mago. Hechos 8. Pedro ordenó que los gentiles debían ser bautizados y aceptados como cristianos. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 10 del 46 al 48. San Pablo, el apóstol de los gentiles fue a Jerusalén específicamente para ver a Pedro durante 15 días al inicio de su ministerio. Gálatas 1.18. Inmediatamente antes del anuncio de que Pedro lo negaría tres veces Jesús le dice Simón, Simón mira que Satanás ha solicitado el poder para cribarte como el trigo pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Tú entonces cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos. Si usábamos un lenguaje moderno esto que dice Jesús cuando hayas vuelto o sea cuando hayas salido del revolú de la tentación del sometimiento al que vas a estar enfrentado entonces con la gracia que le va a dar Dios ¿verdad? Entonces confirma a tus hermanos esto está en San Lucas 22 del 31 al 32. También encontramos que el ángel le dijo a las mujeres en la tumba de Jesús que fueran y le dijeran a los discípulos y a Pedro que Jesús iría a ellos en Galilea Pedro él les dice no se asusten buscan a Jesús Nazareno el crucificado ha resucitado no está aquí ve al lugar donde lo pusieron pero vayan a decir a sus discípulos y a Pedro que irán delante de ustedes a Galilea allí le verán como les dijo Marcos 16 al 7 Jesús a pesar de que los apóstoles lo abandonaron y Pedro lo negó tres veces confirma todo lo que había dicho antes con respecto a Pedro y le otorga un nuevo título pastor de sus ovejas porque alguno pudiera pensar bueno San Pedro si Jesús le da las llaves lo confirma que sobre él construyó su iglesia y luego Pedro lo niega entonces Jesús ya le quitó esos poderes sin embargo Jesús lo confirma cuando en el evangelio de San Juan capítulo 21 del 15 al 17 dice así Jesús o después de haber comido dice Jesús a Simón Pedro Simón de Juan Simón de Juan significa Simón hijo de Juan me amas más que estos le dice él si señor tú sabes que te quiero le dice Jesús apacienta mis corderos vuelve a decirle por segunda vez Simón de Juan me amas le dice él si señor tú sabes que te quiero le dice Jesús apacienta mis ovejas le dice por tercera vez Simón de Juan me quieres se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez me quieres y le dijo señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero y le dice Jesús apacienta mis ovejas impresionante pasaje impresionante texto donde Jesús le obliga a Pedro a insistir me quieres tres veces para que entienda el significado de la misión que le está encomendando de confirmar a sus hermanos en la fe guiarlos como cabeza de la iglesia para que no pierdan la fe y la confianza y eso es lo que hace el Papa muy bien hermanos ahora entramos a la parte que habíamos prometido lo prometido es deuda ya dimos una pequeña catequesis bíblica de algunos aspectos donde vemos que Pedro es el primero el que tiene primacía que Jesús le dio la autoridad pero algunas personas dudan de esto y ponen argumentos y dicen que no es posible esto y empiezan a esgrimir lo que nosotros llamamos objeciones que es lo que presentan para decir que San Pedro no fue el primer Papa sino que fue un apóstol más o cuidado que el último de los apóstoles y una objeción muy común que se dice es que San Pedro no puede ser el primer Papa dado que Jesús llamó a Pedro Satanás en Mateo 16 23 la respuesta a esto en primer lugar debemos observar que Pedro aún no es Papa recordemos que Jesús le dice eso a Pedro cuando él anuncia su pasión y Pedro le empieza a reprender no te pase esto no te pase esto maestro Dios te libre de que vaya a Jerusalén a morir Jesús le llama la atención a Pedro pero Pedro en este momento no es el Papa Jesús le promete en Mateo 16 18 que lo será esto ocurre solo después de la resurrección del Señor como vemos en Juan 21 27 el texto que acaba de leer Luis Jesús no le prometió a Pedro que no pecaría lo que le prometió fue la infalibilidad y esta quiere y esta requiere de ciertas condiciones para cumplirse dicho sea de paso como promoción sepan que ese programa pronto lo vamos a estar abordando así que se mantengan en sintonía porque pronto vamos a estar hablando de la infalibilidad del Papa hay otra objeción queridos amigos Roquel que también es como que un poco frecuente que bueno es tan frecuente y tan tan lastimera porque las personas que ponen esta objeción dicen que ellos solamente creen lo que dice la Biblia pero mira la objeción que plantean cuando Jesús dijo sobre esta piedra edificaré mi iglesia se estaba señalando a sí mismo o sea que te ha dado gracia te ha hecho gracia ¿verdad? tenía en el video tenía en el video eso es eso es insólito porque cuando tú lees el texto en ningún lado dice que Jesús cuando cuando Jesús escoge a Pedro dice que fijó en él la mirada en otro momento dice señalándolo con el dedo otro momento dice mirándolo fijamente sin embargo en este texto en ningún momento Jesús deja de de dirigirse sino a Pedro siempre Pedro tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia a ti siempre te diga a él de pronto dicen que se señaló a sí mismo esto es insólito la formula personas que dicen creer solo lo que está en la Biblia sin embargo esta afirmación no está en la Biblia es producto de la imaginación con ese argumento se puede también decir cualquier cosa de la Biblia lo que sabemos lo que sí sabemos por el texto es que Jesús dice lo siguiente bienaventurado eres Pedro porque esto cuando dice no te se refiere a Pedro lo dijo lo reveló la carne y la sangre y yo te digo Pedro es Pedro otra vez que tú eres Pedro y sobre esta piedra vuelve a referirse a Pedro edificaré mi iglesia el lenguaje está dirigido a Pedro en todo momento la adhesión no encuentra fundamento alguno en la Biblia con este argumento o con este método de argumentar Roquel queridos amigos alguien pueda decir que mientras Pedro o el Señor le hablaba a Pedro que por ejemplo Elí que es Mateo estaba bostezando por ejemplo que estaba bostezando o que simplemente se fue uno de los apóstoles sintió necesidad de irse a los matorrales porque tenían situaciones de necesidades fisiológicas inventar cualquier cosa porque no hay nada en el texto que indique lo que estas personas afirman por lo tanto no seamos ingenuos y no nos debemos atrapar con estas argumentaciones tan infantiles que dicho sea de paso en una ocasión un religioso la planteó o sea increíble una persona que ha estudiado teología la plantea como una objeción sólida si también hay otro aspecto que vale la pena aclarar algunos dicen también que la palabra empleada en griego para referirse a Pedro es Petros piedrita y no Petra que significa roca entonces Jesús hablaba en arameo no estaba hablando en griego por lo que la única palabra empleada fue Kephas roca por lo tanto en arameo la palabra es tú eres Kephas y sobre esta Kephas edificaré mi iglesia en otros seis lugares de la biblia se llama a Pedro con el nombre de Kephas o Cephas transliteralización del arameo y griego a saber Juan 1.42 1 Corintios 1.12 1 Corintios 3.22 1 Corintios 9.5 y 1 Corintios 15.5 además de Galatas 2.9 además estudios cuidadosos sobre el griego empleado concluyen que Petros y Petras significan lo mismo en el griego utilizado en la biblia el mismo reformador Juan Calvino escribió admito que en griego Pedro Petros y Piedra Petra significa lo mismo cosa pues la primera forma es ática del dialecto griego antiguo de la región de ática y la segunda viene del lenguaje popular Simón es el primer hombre quien se le pone como nombre piedra no existe otro caso en la biblia hay otra objeción que esta también ocurre con alguna regularidad y es cuando dicen Jesús funda la iglesia sobre la confesión de Pedro no sobre Pedro es decir sobre la fe de Pedro como tu decías hace un momento Rottel bueno te escuché también decir en otra ocasión en otro evento cuando decías que hablaban de una unidad espiritual entre los cristianos o una unidad ontológica o una unidad simbólica aquí pues Pedro dice tú eres tú eres el hijo de Dios el Mesías y entonces esa confesión que Jesús dice que le fue inspirada por el padre ellos dicen no eso significa que Pedro fue como un muñeco pues fue un instrumento fue el argumento siempre de que utilizan de que no el Dios nos usa como si fuéramos estos ventrílocos estos muñecos que hablan por medio del ventriloquismo esos trucos que son efectos más bien de que el que habla realmente es el que manipula el muñeco somos muñecos pues manipulados por Dios pero pero vamos a contestarle esta objeción con la Biblia dice Jesús funda la iglesia sobre la confesión de Pedro no sobre Pedro la persona de Pedro entonces la respuesta a esta objeción es obviamente que la confesión de la confesión real de fe es importante sin la confesión de fe todo lo demás resulta inútil porque nosotros creemos en Cristo no por un razonamiento sino creemos por fe una fe sustentada por supuesto porque Cristo nos dio elementos de razón para sustentarla pero creemos por fe sin embargo como se explica que Natanael por ejemplo en la Biblia también realizó una confesión vehemente sobre Jesús y a él sin embargo no le concede ninguno de los poderes que a Pedro no obstante que su confesión de fe es vehemente o sea que como veremos en breve Natanael hace una confesión de Cristo semejante a la de San Pedro por lo tanto al haber confesado lo mismo más o menos que San Pedro debería de hecho también ser roca pues porque hizo la confesión esa veamos lo que pasa estamos hablando del Evangelio de San Juan 1 del 47 al 51 dice vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño le dice Natanael ¿de dónde me conoces? le responde Jesús antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi le responde Natanael escuchen lo que dijo Natanael Rabí eso significa maestro Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel ante una afirmación comento yo de ese tipo semejante a la de San Pedro debería haber venido entonces a ti también te voy a dar las llaves del reino de los cielos porque lo que tú has dicho no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre sino mi padre que está en los cielos pero no le dice nada de eso Jesús le contestó por haberte dicho que te vi debajo de la higuera ¿crees? has de ver cosas mayores y le añadió en verdad en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre Evangelio según San Juan 1.47.51 Jesús elogia a Natanael pero no le concede ninguno de los poderes que le dio a Pedro todos los que rechazan la autoridad de Pedro incurren en la sentencia de la carta de Judas que dice hay de ellos porque se han ido por el camino de Caín y por un salario se han abandonado al descanso de Balaam y han perecido en la rebelión de Coré esto está en el versículo 11 de la carta de San Judas que nada más tiene un capítulo entonces ahí está léanselo habla de la rebelión de Coré es un poco extenso el texto de la rebelión de Coré no lo vamos a comentar aquí porque es muy extenso pero ahí ocurre ahí muestra la Biblia lo que pasa cuando en el libro de los números capítulo 16 se encuentra lo que ocurre cuando el grupo este se revela contra la autoridad que Dios le había dado conferido a Moisés y como consecuencia vemos todas las cosas que le vienen a este grupo por haberse revelado a Moisés muy bien hermanos entonces podría yo terminar como conclusión que una de las objeciones comunes es preguntar de donde viene la palabra papa de donde viene la palabra papa viene del latín papas y este del griego que es es decir patriarca San Pedro es el primer papa y fundamento de la única iglesia fundada por Cristo como claramente se aprecia en la Biblia en el Nuevo Testamento y después de Jesús el nombre más mencionado es el de San Pedro con más de 195 veces seguidas por San Juan por 29 veces por todo esto los católicos nos sentimos seguros y en unidad de doctrina pues sabemos que Jesús es la cabeza invisible de la iglesia y el papa es la cabeza visible es el vicario de Cristo es decir el representante de Cristo en la tierra sobre él y esta única iglesia fundada por él es decir la iglesia católica reposa su promesa de Mateo 16 18 que dice que los poderes del infierno no la podrán vencer y recordemos para despidiéndonos ya del programa lo que dijo San Agustín cuando inclusive si usted ve que incluso que no los hay que yo tenga la noticia un sacerdote o un obispo se saliera de la iglesia que le va a caer la sentencia de San Agustín el que salga de la iglesia católica y si es un sacerdote religioso observe tomen nota de lo que dijo San Agustín fuera de la iglesia él puede tenerlo todo menos la salvación puede tener el honor del episcopado si era un obispo puede tener los sacramentos si era un sacerdote puede cantar el aleluya puede responder amén las veces que quiera puede tener el evangelio puede tener y predicar la fe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo pero nunca podrá encontrar la salvación sino en la iglesia católica muy bien con esta frase excelente de Luis nos regala de San Agustín nos despedimos de ustedes con la frase que nos enseñó San Juan Bosco que dice tristeza y melancolía fuera de la casa mía de San Agustín de San Agustín de San Agustín de San Agustín de San Agustín